Te doy la bienvenida a Cáncer a tu lectura de runas para este mes de abril Acá tenemos tres barajas diferentes, quiero que elijas con cuál querés que realice tu lectura y mientras vas eligiendo te cuento de que esta lectura la vamos a hacer en lo que es el área del amor el área emocional para ver cómo viene ese aspecto después cómo viene aspectado el aspecto económico y la parte más material y concreta y también algo que es sumamente interesante que es que podemos esperar del entorno y cómo viene el entorno para con nosotros Bueno, si la que elegiste fue la primer baraja, estas dos las vamos a dejar momentáneamente por acá Bien, a ver Bueno, Cáncer, a ver Por una parte dentro de lo que es el aspecto emocional Bien, acá la runa que se está presentando es una runa como Eguas y Eguas es una runa que representa, como vemos ahí en la imagen, a lo que es el caballo pero habla de la libertad, de la libertad onírica, de tu propia identidad hablamos de un tiempo emocional dentro a ver, si estás dentro de una relación, habla de un tiempo donde uno sus sueños, aquellas cosas, emociones internas que uno quiere expresar dentro de la relación es tiempo de sacarlas, es tiempo de abrirse, es tiempo de mostrarlas a veces sucede de que uno inconsciente o conscientemente se posterga dentro de una relación porque cree que por ahí dichos sentimientos o dichas cosas que uno tiene adentro no son compatibles con el otro o que al otro por ahí no le van a agradar ver de uno Bueno, esta runa invita a que dentro de la relación las muestres muestres esa esencia, aquello que querés vivir aquello que querés disfrutar con el otro abrirse sin miedo porque del otro lado seguramente en este tiempo vas a encontrar comprensión, apertura y ganas de avanzar de forma libre también es un tiempo emocionalmente importante para escuchar a la intuición a ver, de hecho, si no estás dentro de una relación esta runa habla de la expresión libre la expresión libre de tu propio ser hay que moverse con esa fluidez, con esa libertad entonces invita a que si no estás en una relación a moverte desde esa área porque es una runa muy positiva es una runa muy positiva para lo que es la expresión de las emociones y del amor sin, en realidad, sin entrar en una pareja de largo plazo estamos hablando de un tiempo de disfrute y de disfrutar y expresar lo que sentís a veces sucede de que uno cuando conoce a otros no muestra del todo lo que uno es o hay cosas que prefieren no mostrarlas porque no se deben o no son cosas que por ahí al otro pareciera que le puedan agradar o no y como dijimos anteriormente es un tiempo de abrirse en ese sentido en lo que decíamos en cuanto a intuición a ver, esta runa con este movimiento libre también tiene un vínculo con el aspecto onírico con el aspecto intuitivo pero más que nada con la premonición desde los sueños entonces me resulta importante de que en este tiempo escuches a tus sueños y que se expresa emocionalmente en tus sueños porque como estamos hablando del área del amor va a ser un tiempo donde esa intuición emocional a través del plano de los sueños pueda tener digamos, verdaderas certezas que hay que saber escucharlas así que me interesa de que lo tengas en cuenta en este tiempo bien, por otra parte, dentro de lo que es el área más concreta material, bueno, acá se presenta una runa como Ansuch y Ansuch representa el poder de la palabra algo interesante dentro de lo que es el aspecto material y concreto de que hablamos de un tiempo donde hay que escuchar a tu entorno hay que parar los oídos y después vamos a hablar porque decimos del entorno pero si es un tiempo donde van a llegar los mensajes va a llegar la comunicación es fundamental y van a venir muchos mensajes con oportunidades laborales hablamos de un tiempo de estabilidad desde el aspecto concreto podés contar con una estabilidad y con buena firmeza pero también hablamos de que es un extraordinario tiempo para estar alerta para parar las orejas porque van a venir oportunidades porque es un excelente tiempo para hacer tratos para hacer tratos de carácter comercial y para aprovechar esas oportunidades es extraordinario dicho momento porque el entorno está con una energía como la de Manats Manats es la runa que representa a la humanidad a esa dualidad y a los vínculos y aparece el derecho así que nos está marcando de que los vínculos en tu entorno van a ser grandes aliados de este mes van a estar reactivados esto se vio en muchos de los signos de que empezó digamos el cambio social el optimismo al cambio y a empezar a ver si nuevas proyecciones y positivas a ver esto se esperaba que fuera para comienzo de año pero se fue postergando y postergando y en este tiempo va a ser poderosamente positivo así que contás con tus vínculos abrite a los vínculos dialogá con ellos digamos disfrutar de esas alianzas fíjate que toda la lectura es poderosamente positiva entonces es interesante porque en el aspecto económico los vínculos van a ser grandes aliados comerciales para alcanzar sueños e incluso para impulsar nuevos proyectos hay que dialogar hay que abrirse hay que saber escuchar porque pueden traerte el entorno digamos aquellas cosas aquellas sabidurías o incluso aquellos apoyos que te pueden ayudar a deshacer los enredos bien así que si elegiste la baraja número 2 bien que era esta que teníamos acá bien vamos a ver que te dicen las runas bueno a ver se viene un tiempo particularmente difícil porque en el aspecto emocional puntualmente la runa que se presenta es Hagalas Hagalas que no tiene posición derecha o invertida bueno es justamente la runa que representa el granizo representa el granizo representa la aflicción y las dificultades en este tiempo hablamos de que para lo que es el amor va a haber se va a entrar puntualmente si estás dentro de una relación en un tiempo de mucha aflicción va a haber mucha aflicción y mucha presión puntualmente lo vamos a ver después porque tiene que ver con el área laboral y el entorno pero lo que me interesa hasta lo que es el área del amor que dentro de la relación no entres en discusiones innecesarias es un tiempo para digamos no dejarse llevar por el ego no entrar en conflictos innecesarios porque va a ser un tiempo de fricción pero esa aflicción en la relación a ver también viene con sabiduría porque las cosas que van a afectar a la relación porque hablamos de que el entorno viene con energía negativa y afecta directamente a la pareja bien en eso que recibe también si bien se puede ver como aflicción si bien va a ser un tiempo difícil también va a ser un tiempo que va a fortalecer mucho a la relación y que les va a permitir quitarse todas las cosas que son innecesarias descartar todas esas proyecciones innecesarias para apostar por las que verdaderamente son importantes para la pareja así que bueno es un tiempo difícil para la relación pero que trae muchos aprendizajes y que a largo plazo se van a ver de forma positiva esas dificultades que tocó afrontar esos grandes desafíos porque como todo gran desafío trae sus frutos a largo plazo por otra parte si no estás dentro de una relación es un tiempo de que para el amor hablamos de un tiempo donde no hay que relacionarse por así decirlo es un tiempo donde los vínculos emocionales que puedan acercarse van en realidad van a ser un poco tóxicos van a traer un poco digamos de digamos de fricción de dificultad a ver pueden venir con una digamos una cara armónica en un primer encuentro pero rápidamente se pueden convertir en realidad en nuevas complicaciones o nuevas preocupaciones por ende no es un mes para el amor más que nada hablamos de un tiempo para trabajo interior que de hecho los vínculos que ya están dados van a traer dicha aflicción entonces vamos a hablar de un tiempo de que hay que evaluar ¿no? de lo que viene en ese momento de esa digamos ese vínculo esa amistad me trae una aflicción o me trae una preocupación o entro en algún conflicto con el otro bien ¿qué hay detrás fondo? ¿cómo eso me alimenta? ¿cómo eso realmente define lo que yo quiero como vínculo con esta persona y como verdaderamente esto si bien es un enredo se va a transformar en un mejor paso para nuestra relación sea de amistad y demás ¿por qué hacemos ese balance? porque muchas de esas aflicciones se van a dar porque son vínculos de los cuales hay que desapegarse por eso digo esa clase de reflexiones porque pueden apoyar mucho a reconocer cuando un vínculo está de más y cuando un vínculo está pasando por un proceso difícil pero que es parte de pulirse y pulir dicho vínculo o dicha amistad entonces es un trabajo difícil pero muy interesante a tener en cuenta en este tiempo por otra parte el aspecto concreto y económico acá tenemos una runa como Isa Isa es la runa del hielo es una runa de la quietud hablamos de que en cuanto al aspecto económico se va a ver la sensación todavía de estancamiento va a haber una sensación de que todo está un poco estancado de que está un poco quieto pero a la vez ese estancamiento y esa quietud también nos habla de que las cosas digamos como que van a estar similares al mes anterior no van a haber grandes avances no van a haber digamos por ahí uno estaba esperando a que uno pudiera mejorar en esa diferencia del anterior un poco más y demás pero habla de que en tu lectura particularmente todavía no es el tiempo ¿por qué? porque tu entorno va a estar en flexión porque la runa que aparece en tu entorno es Tibats y aparece de forma invertida este arquetipo que tiene que ver tanto con ese arquetipo del guerrero de esa runa de éxito y dirección cuando aparece invertida habla digamos de los estancamientos pero también de las aflicciones y cuando dicha aflicción está en el entorno y nos puede afectar por eso hablábamos de que la aflicción viene desde el entorno hacia nosotros en el aspecto emocional y también van a destacar un poco las cosas acá lo que me interesa es uno Isa nos marca de que en cuanto al aspecto concreto primero de que nos marca de que va a estar igual que el mes anterior con muy pocas variaciones por ende no va a ser tan digamos del todo caótico lo que sí afecta es en cuanto a la ansiedad que nos genera ese estancamiento en cuanto a lo que es el entorno hablamos de un tiempo donde no hay que apegarse al entorno donde no hay que digamos dejarse influenciar tanto por el entorno porque ese entorno en realidad va a traer perspectivas negativas o va a trasladar en realidad sus perspectivas negativas de las cosas y nos puede afectar de forma negativa por el tipo de proceso interno que estamos realizando así que cautela en ese sentido no hablamos de que el entorno sea malo sino de que el mismo pesimismo que lleva nos afecta o nos puede afectar entonces cautela en ese sentido bien ahora vamos a ver si lo que elegiste es la tercera baraja que es esta que tenemos acá bien a ver bueno si esta es tu baraja el mes es extraordinario porque dentro del aspecto emocional ya dando el aspecto emocional y el amor bueno acá aparece una runa como algis y algis presentándose del derecho hablamos es una runa muy poderosa es una lectura de empoderamiento muy grande pero en este aspecto hablamos de un empoderamiento fuerte desde el aspecto emocional que te planta en un momento de solidez y que a la vez habla por supuesto de la runa de protección por excelencia así que hablamos de que hay seguridad desde el amor de hecho si estás dentro de una relación es un tiempo donde la pareja va a adquirir mayor seguridad mayor fortaleza desde el aspecto incluso espiritual y que se ve desde la confianza en uno y en el otro entonces es un tiempo para fomentar para entrar en esa frecuencia de vibración de fomentar la seguridad la confianza es decir se dialoga al respecto se alimenta esto y se fortalece para poder aprovechar todo lo bueno que se viene en este mes que ya vamos a estar hablando pero puntualmente hablamos de que dentro de la relación es un tiempo de estabilidad por otra parte si no estás dentro de una relación de pareja bien, acá hablamos incluso más de una lectura de independencia si no estás dentro de una relación si bien es posible de que venga el amor en este tiempo hablamos de un tiempo donde hay digamos muchas heridas ya se sanaron ya hay muchas heridas sanadas hay una gran estabilidad desde tu propio corazón desde el amor propio entonces es un extraordinario tiempo para la independencia y es un gran tiempo de crecimiento personal de autovalorización por eso es que más que una relación de pareja me interesa de que no te distraigas en eso y que apuntes ¿a dónde? puntualmente al aspecto económico ¿por qué? porque el aspecto económico y concreto mirá cómo se ve en esta baraja feiri esta runa que la runa es sigel y sigel representa justamente al sol también habla del empoderamiento es una runa solar muy poderosa que habla del empoderamiento de la centralidad del tiempo del yo soy habla de un tiempo de éxito desde el aspecto económico entonces estamos hablando de un tiempo muy exitoso muy sólido que es la runa que aparece para decir que sí de que es tiempo de avanzar que es tiempo de avanzar desde dónde desde la autoconfianza de saber de que uno sí está a la altura de las circunstancias y de que es el tiempo para avanzar en los proyectos de carácter personal y el concretar sueños por otra parte en cuanto a lo que es el entorno también y vamos al entorno porque vamos a ver de que se refiere también a las runas anteriores aparece una runa como Pertro Pertro es una runa que aparece para marcar la apertura la apertura y esas cosas que entran en nuestra vida como pareciendo azar pero que es el momento adecuado porque tiene que ver con nuestro crecimiento y nuestro desarrollo de vida adecuadas es decir el entorno va a estar viviendo una apertura una apertura social va a haber mayor optimismo el entorno empieza a cambiar empieza a transformarse y se abre hacia lo nuevo de forma positiva por eso te invita a decir la lectura yo soy yo soy para ese aspecto concreto material ¿por qué? porque si yo estoy en esta frecuencia las oportunidades que vengo las puedo aprovechar porque si se abre la apertura a lo nuevo emocionalmente mi centro lo puedo aprovechar si yo estoy sano emocionalmente me siento y reconozco mis herramientas y a la vez puedo avanzar y aprovechar las oportunidades de forma más clara y concreta así que bueno esta fue tu lectura para este mes de abril espero que te haya aportado no te olvides de suscribirte a este canal darle a la campanita para no perderte ninguna actualización y nos vemos en un próximo video hasta pronto bueno queridos amigos llegamos al final de este video pero no me voy sin antes recordarte de que tenés todos estos libros disponibles tanto en Amazon como en Smashword y decirte de que en la página web vamos sacando distintos artículos que acompañan a los videos si ahí tenés las guías gratuitas que te las voy a dejar acá para que puedas ir a la página web no te olvides por supuesto de suscribirte a este canal y acá te dejo otro video para que sigas disfrutando del mundo de las runas hasta pronto